Hoy si ya Bessy, que compraste todo, segura segura y revisar otra vez la lista Porque ya una vez empiezan a cocinar ya, no pueden comprar nada ya Revisarla, porque yo siento que yo, yo sé que a vos te ha olvidado algo Micho, usted piensa que no te ha olvidado algo a la Bessy, bien, para que si Yo sé que te ha olvidado algo, llevo camarones, limones, cebollas morales, pepinos Si te estoy diciendo que se te olvidó algo es porque yo sé Pero como se les va a decir que no, porque no han hecho la receta, ni yo tampoco nunca la he hecho Pero ya llevo los ingredientes y la lista Pero si nosotros sabemos que se te ha olvidado algo La verdad es que estoy muy segura de lo que voy a hacer Díganle ¿y hermano? Ay que me toquilas más pasmadas ¿En Chile serrano? ¿Estás listo? No Hasta de más esto que compró ¿Qué es lo que te tocó vos? Me tocó el aguachile y me tocó ¿Horchata? La horchata mexicana ¿Cómo se llama? ¿Pero la horchata mexicana no es idéntica? No, es que no es idéntica la que se hace aquí en El Salvador ¿Es diferente? Es diferente Agua, agua Aguacarro Aquí la hacen de morro o la hacen de maní Allá la hacen de arroz Mmmmmmm No, es que la horchata mexicana Allá se hace de melomba hija ¿Ah? De melón se hace la horchata mexicana Es que es bien rara como lo... ¿Ustedes saben? A coco dicen, de coco y... ¿Horchata? Sí... Y no la ves que fuimos allá a este... Es que ese era ya el coco a la chata Pues estamos probando esas cosas, pero bien rica vos Sí, o sea... Fíjate que yo no quería probarlas, fíjate Y al final ya no sé quién lo quería Y como yo vas... Dije yo... Voy a probar estas cosas, dije yo Sí, pues sí, sí Y dije yo voy a probar estas cosas y que rico, men Rico, rico, rico Yo me dijeron que había... En la pupusaría salcobreña Ajá Y que hasta los ingredientes se llevaba de aquí, dijo Barney Ajá ¿Dónde fue que fue? En Mazatlán En Mazatlán Ah ¿Y idéntica a las pupusas? Las pupusas se ha llevado al chicarón con todo el sabor, nada que ver Nada que ver Es que mira, a ver... No, no, espérate Es que le voy a decir algo Ajá No sé qué... ¿Qué rayos tiene el toque? Se puede llevar todos los ingredientes de uno para otro lado, para otro país Y no le queda lo mismo, quizás No, no es lo mismo porque algunos... No, si lo llevas, sí Y aquí sí No, para que diga ese, que decís vos, que lleva todo de aquí Hijo, si llevas todo de aquí, maíz, todos los ingredientes que vas a hacer, le das el toque No, no, yo digo que no El queso adecuado, chicharrón adecuado ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? En el transcurso que lo llevas todo eso, te arruina o te agarra un acidito o cualquier lado Algunas de las cosas te pueden hacer y ya no es el mismo toque camarada Yo siento que por eso es... Pero eso sí pasa, de que alguna pupusería está arruinado de echar las cosas Ajá No, pero... Y ahora que nosotros vamos a... Y ahora que nosotros vamos a... Mira, viendo la bésy ¿Y tú sabes qué? La bésy viendo en qué le dicen las cosas Hay diferencias, ¿sabes en qué? Ajá Y no era lo mismo Es que no es lo mismo No es lo mismo No era lo mismo Quizás seas idea o no sé, a ver qué pasa Pero dicen que sí Ale Ale, compraste todo lo que... Segura Y aquí ya no vamos a regresar, oíste Ya por una cosita ya no vamos a regresar ¿Tusquia? Hazme ¡Vas niños! ¡Vamos! ¡Vamos compadre! ¡Vamos compadre! Si quieras de la cosa aquí vamos a ir A todos ¿Todo listo? ¡Guarda! ¿Qui te vas a ir vos? ¡No! ¡Gracias! No hay nervios No hay nervios ¿Eh, compraron todo o no compraron todo? compraron todos y uno segura revisar de la lista es que yo no la veo nerviosa chicas yo siento que están seguras de lo que vamos a hacer no 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 está obligada no está obligada es que no plante yo veo a todas las bichas seguras pero aquí es una cosa de segura compre las cosas están en el proceso es el problema todo relajado todo relajado y tragando como te andan distrayendo y hablando esto es lo bueno pero llevan ventaja a veces como que te quieren sacar de quiso solo para escudarte porque si pasa cuando vas arriba en los inútiles vas a probar la cosa de alguien le vas a probar la salsa pero dicen hombre cuando va pero cuando te vas allá que tocan que tocan la campanita y que decían a mí ahora quiero salir todos decían que fatal porque como echaste las boladas así como al final el resultado fue diferente por eso pero cuando la probaba medio y iban a allá y decían que no estaba feo y entonces pero al final al final ya fue diferente por eso y lo que va yo fíjate que yo me contenía en eso va porque cuando yo estaba cocinando cuando estaba cocinando cuando yo estaba cocinando cuando yo estaba cocinando lo que me caía mal que me llegaran a meter el dedo y probarlo si me caía mal eso ajá que jueguen la comida no eso sí me caía mal y por eso que te pasa que si siento la presión besi besi pálida besi estás bien agua estás nerviosa los nervios son los nervios son el pecho tranquila toma agua relajate relajate aquí vamos a ir hasta aquí atrás me voy yo para que agarre espacio no 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 yo creo que no va bien si mira que lo que compraste vos yo llevo chile guapillo a donde que es lo que llevas llevo chile guapillo te voy a enseñar te voy a enseñar lo que yo compré ajá vaya mira llevo aquí llevo yo vi una receta chile dulce chile dulce chocolate 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 para y el mole no lleva algo de chile chilos pues si no lleva el chile chile pero chocolate con chile todo eso es lo que viene que es raro es chocolate con un chile lo que voy a estar haciendo el otro día y el jugo de naranja es cierto yo soy la regla que va a llevar aguacate para decoración y llevo también el relleno no chile guajillo chile guajibre que le echa para las especias este para que le dé color vamos a ver yo no encontré naranja ¿No encontraste naranja? A ver, allá en ese video puede haber, yo te voy a decir dónde. Va. Sí. ¿Ves si va bien? ¿Seguro que va bien? Sí, güey. ¿Relajada? Sí, está agitada. Bueno, vos crees que va bien la vez. Está muy fuerte. No, pero se hace la fuerte, va. La bicha es de puertuda. ¿Qué pasa eso? Ah. A ver, ¿y vos? ¿Vas bien? No. No, yo sé, es que todas las cosas bien confiadas, bicha. Obvio, obvio. Palabras. Hasta la Jenny que ni puede cocinar a esa vieja. Va bien confiada. Tiene dos años y no puede. No puede. No, acaba de tomar fresco. No puede, bicha. El frijol con chorizo, ¿viste? ¿Qué pasó? Solo puede hacer frijol con chorizo. ¿Y cuál es? Ah, es cierto. No, pero le queda rico, vieja. Yo amo el frijol con chorizo que usted hace. ¿Cuándo hizo eso? La bicha es de pinta allá a la posa. No, yo no. No me gusta esa clase de comida rara, mezclada. Como son frijoles, no me gustan. No, es que hable, hable, hable. No, hable en modo Jocelyn. ¿No te gustan los frijoles? No te gustan los frijoles. Gladys, si o no le digo que los frijoles que hace así, con los chitos me encantan. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A vos, ¿quién te va a creer? Gladys, o gran pajera que son? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mostaza que lo van a ocupar en su comida. Yo te voy a decir algo. Ajá, decíme algo. Oye, vamos a... Oye, ¿cómo es? No, yo le digo algo. Ah, ¿cómo es? Vaya, ¿prájma? ¿Prájma, eh? Ah, envidiosa. Pues sí, decíme. Prájma. Prájma. Diga, ¿prájma? Prájma. Prájma. Ah, pues sí, pero, espera, espera. Yo compro los botes grandes, ¿verdad? Ajá. Pero como yo... ¿Prájma? De Prájma. Ajá. Vaya, yo compro bastante mayonesa. Y ahí... ¿Mayonesa? Ajá, pasan una quincena o una quincena que ya no compro. Ajá. Porque yo compro de la grande, porque a mí me gusta sazonar como ostaza. No sé por qué, pero me gusta el toque que le dan. ¿El toque? Ajá, el sabor. Sí, es que más que una que compran, que es como sabor a... ¿Cómo le dicen eso? Una que es especial. Ahorita ha salido una que trae como verdecito. Ajá. Adentro de... Rico. A mí me gusta sazonar el pollo, cositas así hasta para que quede bien sabroso. O la carne, para que quede bien sabroso. Bueno, yo creo que ya todos estos chicos ya, creo que compraron todo, 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 ya vamos relajados. Yo siento que van bien confiados en lo que van a hacer. Compraron bien, me encontré a las bichas yo. Me regañaron de ahí del súper selecto, pero no hay problema porque andaba grabando adentro, pero relajado, sí, sí, no se puede, pero grabé un video, gracias a Dios. Yo soy de ahí traficante de videos. Ja, ja, ja. Entonces, ajá, ahí estamos, entonces los vamos a ver después de este video los vamos, los dirigimos ya estando ya en el lugar. Ya haciendo las cosas, así que nos fuémonos de cara sucia para la sede. Para la felicidad.